Padre de familia habría aprovechado la confianza de la amiga de sus dos hijas para llevarla a su cuarto y tocarle indebidamente las partes íntimas a esta menor de seis años. La policía de familia dio a conocer la detención de Robert Santos Mesa, de 30, acusado de tocamientos indebidos, a una menor de seis años. La denuncia fue puesta por la señora Stephanie Yajaira, quien aseguró que su pequeña regresó con unos zapatos que no eran suyos y que habría sido regalados por su vecino en Palián. Que la menor ingrese a su inmueble donde la menor refiere y ratifica que sucedieron estos hechos en su agravio, donde fue tocada de forma indebida por este sujeto. El Ministerio Público iniciará las investigaciones contra Robert para saber si sus dos menores hijas también habrían sido víctimas. Sucedió ya el hecho y ella ya se retiró a su domicilio. Cuando ella llegó, llegó con este par de zapatitos en la mano. Por eso es que la mamá, un poco consternada, le preguntó, ¿y estos zapatitos de dónde son? Y ya al indagar a la menor ya obtuvo información de lo que había suscitado.